¿Qué es un deportista que necesita tomar suplementos nutricionales? ¿Qué es un deportista de competición? Ahí la cosa cambia mucho porque un deportista de competición lo que va a hacer es competir y lo que va a buscar es ganar. Entonces a partir de ahí un deportista de competición ¿qué es lo que le pide a su músculo? Pues pide a su músculo que rinda mucho, que además al día siguiente vuelva a rendir, es decir, que se recupere bien y que no se lesione porque si se lesiona se tiene que parar. Entonces en ese sentido estos deportistas de élite que van a competir y que están haciendo unos entrenamientos muy importantes sí que pueden necesitar ayudas y suplementos. Ayudas y suplementos que tienen que estar, y esto es muy importante, siempre supervisados por el profesional, siempre supervisados por el médico especialista en la materia, porque tendrá que ser él el que decida cuál, cómo y cuándo tienen que tomar. Existen una serie de suplementos que le van a ayudar a mejorar su rendimiento deportivo y esto se llama efecto ergogénico, pero si toman mal el suplemento o toman el que no es adecuado tenemos el efecto ergolítico, es decir, que disminuye el rendimiento. Por eso siempre supervisado por el profesional.